¡Vamos! 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 ¡Uno por uno! ¡Yo iré primero! ¿Sabes? Realmente me gusta este fin de semana. Es uno de los mejores. No me gusta porque hace mucho frío, chicos. Afuera está como a menos 30 grados. 30. Sí, a mí tampoco me gustó. Incluso me golpeó la nieve en la cara. No es la mejor sensación. ¡Me encanta jugar con bolas de nieve! ¡Vamos! El que reciba el golpe pierde. ¡No puede ser! ¡Pau! Pues perdieron. Sí, está bien, Iema. ¡Oh, chicos! ¿Qué es esto? Bueno, no lo sé. Pero parece una cosa enorme. Bueno, al parecer esto es un tobogán. Porque está aquí en nuestro estudio. ¿Quién de ustedes ha pedido este enorme tobogán para nuestro estudio? Escucha, es posible que haya sido yo. Pero seguro no fui yo. Así que lo pediste sin nuestro consentimiento. No, no, no. No he pedido nada. ¿Y qué tipo de servicio entrega esto? ¡Chicos! ¡Quién haya hecho esto es un tipo súper guay! Chicos, deslicémonos por este tobogán o hagamos una carrera de velocidad. Chicos, deberíamos desmontarlo y tirarlo. Ah, tal vez no lo tiremos tal cual, pero quizás deberíamos ir a toda velocidad desde el principio. Espera, 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 Lina. ¿En serio quieres entrar ahí? ¿Quién no querría deslizarse desde aquí arriba? ¡Yo no lo quiero! ¡Vamos, chicos! Escucha, no lo dices en serio. Bruno, es que a mí me encanta montar en toboganes. Escucha, tal vez esperas al verano y entonces disfrutas de toboganes normales. Bueno, ya sabes, en parques infantiles. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bruno, por cierto, ahora mismo no hay posibilidad de hacerlo afuera. ¡Se nos congelaría la cola! Pero si me monto en este tobogán ahora mismo, mi cola estará bien y no tendré que esperar al verano. Bueno, escucha, yo no confiaría en el tobogán que acaba de aparecer en nuestro estudio. Pero si realmente quieres, Pasha y yo estaremos esperándote abajo. Vale, chicos, nos la vamos a pasar muy bien con este tobogán y luego haremos algún tipo de reto. ¿Qué te parece? ¡Chicos, me deslizaré! ¡Uno, dos, tres! ¡Girando! ¡Alina! 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 ¡Hey! ¡Alina! ¿Dónde estás? Escucha, no puedo ver el final de esto. Sí, yo tampoco, yo tampoco puedo ver dónde está Alina. Escucha, Pasha, no sé cómo explicarlo, pero este tobogán es mucho más largo adentro de lo que es afuera. Deslizarse desde ahí arriba lleva literalmente tres segundos. Bueno, eso parece. Quizás atascó ahí. Bueno, sí, tal vez, pero a lo mejor sea más larga por dentro y está a punto de deslizarse. Esperemos un par de horas más. Escucha, no hay tiempo para esperar. Alina puede estar atrapada. Puede que todo esté bien. Sube detrás de mí. Creo que es una mala idea ahora mismo. Escucha, no puedo ver el final. Es como un kilómetro. Eso no puede ser verdad. Alguien lo hizo y lo construyó. De algún momento probablemente se lo sacaron y lo terminaron. Quizá lo crearon los programadores y por eso no funciona bien. Escucha, igual hay que bajar a buscar a Alina. No, esta es una mala idea, Bruno. Incluso si ella está atascada, quieres quedarte atascado. Y si yo me quedo atascado a los tres ahí, tenemos que planear una idea diferente. Pero no tenemos más opciones. Tenemos que ir por ella. Escucha, primero debemos comprobarlo. Debemos tirar algo y ver qué pasa. Y si se atasca o si sale rodando. ¿Y qué podemos tirar ahí? ¿Una linterna o qué? No, ya no seguiré más necesitando la linterna. Hay algo aquí. Esto podemos tirar. Vamos a comprobar. Escucha, es un objeto de valor. Ponlo debajo en el video. No, espera. Bueno, ¿cuál es nuestra opción? Podemos tirar nuestra ropa ahí. De acuerdo, pero yo voy a esperar mi botón de suscripción desde ese lado. Espero que él llegue. Yo también espero eso. Vamos a ver. Quizás baje hasta con Alina. Vamos, Pasha. Estoy listo. Dame el botón. Bueno, eso es todo. Yo lo tiro. ¿Listo? Ahí te va. Sí, vamos de otra para el botón de suscripción. Y, Pasha, ¿qué hiciste? ¿Qué? Bueno, se desplegó correctamente, ¿no? Así que todo está bien. Escucha, llegó por supuesto, pero no es del mismo que era antes. Tenemos un botón de suscrito. Y ahora tenemos un botón de suscribirse. Significa que hemos perdido un suscriptor. Eso no es bueno de alguna manera. Ten y tíralo de nuevo. Yo estaré en el fondo. Yo estaré esperando el botón de suscripción. Y todo será como antes. Bueno, lógicamente, el botón de suscrito cambió. Entonces, debería de volver de alguna manera. Aquí, cógelo. Y... Bueno, ¿cómo está? Bueno, igual. ¿Y ahora qué hacemos ahora? No tendremos suscriptores. Nadie está suscrito al canal ahora. ¿Qué hacemos al respecto, Pasha? Caramba, esta es una cosa rara, de verdad. Ah, bueno, Pasha, me queda una opción. Y espero que funcione. Chicos, es nuestra única esperanza. Y son ustedes, los espectadores que están viendo el video. Tal vez puedes ayudarme a mí y a Pasha. Tienen que cambiar el botón de nuevo a suscrito. Es muy importante para nosotros. Déjame poner el video aquí abajo. Y ahora puedes encontrarlo justo debajo del video. Mira, ahora debajo del video, estás viendo un botón que dice suscribirse. Así que haz clic en él y ella cambiará a suscrito. Y si puedes romper un récord, suscribiéndote muy rápido a nuestro canal. El récord es 5 segundos. ¿Puedes suscribirte en 3 segundos? Vamos. Si puedes, entonces serás una leyenda. Ahora, 1, 2, 3 y... Bueno, ¿funcionó? Pasha, nuestros espectadores son los mejores. Han ganado. Han establecido un nuevo récord de velocidad. Escucha, vuelvo a poner el botón de suscrito y no lo quites más, ¿ok? Vale, está bien. ¿Y ahora? Ahora vamos a bajar por el tobogán y vamos a rescatar a Lina. Porque por alguna razón está atrapada ahí. Y si el botón pudo llegar hasta abajo. Pero a Lina no. Eso significa que está en problemas. Bueno, ya no tengo más argumentos, pero sigo sin querer bajar ahí. Yo tengo una suposición. Lo más probable es que no se trate de un tobogán normal. Hay información en internet de que hay toboganes carnívoros. Y este podría ser uno de ellos. Este tobogán carnívoro es SCP-1562. Pero solo hay una condición para poder caer ahí. Solo si se deslizan con la cabeza abajo y mantienen los brazos así. ¿A Lina bajó así? Ay, yo no me acuerdo. Chicos, recuerdan cómo lo hizo. Si fue de cabeza y con los brazos así, entonces definitivamente se quedó atascada por eso. Bueno, tal vez fue así y tal vez deslizó hacia abajo. Escucha, estoy sudando porque estoy muy preocupado por Lina. Yo entro primero, pero tú me sigues enseguida. Chicos, asegúrense de que hagamos todo correctamente. Y nunca bajen por un tobogán como lo hacemos nosotros. En serio, no deberíamos hacer esto, chicos. Por favor, no lo hagan. Bajar con la chaqueta no es una opción. Joder, ¿crees que esta es una opción sin chaqueta? Y si hace frío, está inesperado abajo. Y así, bueno, quién sabe. Definitivamente hace frío y sientes el aire. A eso me refiero. Bueno, sin chaqueta entonces. Los mandaré partir. Bueno, yo bajaré. Bueno, vamos, vamos. A estos días ha sido una mala idea. Puedo sentirlo. ¡Tira la chaqueta! Aquí viene el primero. Aquí va el segundo. Y también esta. Bueno, vamos. Espera. Bruno, ¿puedes encargarte tú? ¡Bruno! ¿En qué nos estamos metiendo otra vez? Bien, vamos. Muy bien. Chicos. Uy, chicos. Tienen que probar esto también. Estuvo tan genial. Incluso se siente que es un poco más largo de lo que parece. Chicos. Chicos. ¿Me están haciendo una broma o algo así? Bueno, si nos están escondiendo, no es culpa mía. ¿Dónde estoy? ¡Bruno! ¡Bruno! ¿Estás aquí? ¡Bruno! Aquí está tu chaqueta, pasa. Gracias. Hace un frío increíble aquí. Sí, ya me he dado cuenta. Te dije que no entrara esa tubería. Si no hubiéramos entrado aquí, seguro que no habríamos encontrado a Alina. Bueno, aún no la hemos encontrado. Pero al menos ahora hay otra oportunidad, así que... ¡Alina! ¡Alina! Escucha, debe estar por aquí cerca. No, definitivamente no está aquí. Escucha, este tobogán es mucho más grande desde adentro. Sí, es cierto, pero eso no nos ayudará en absoluto. Esto parece una cueva y lleva a algún lugar más profundo. Tal vez Alina. Bueno, ya no está aquí. Puede de que esté. Probablemente sí, es lo más probable. Sí, esto tiene lógica. Mira, operador, graba esto. No seas tímido. Una cueva también está aquí. Entonces, ¿a dónde? ¿Al izquierdo o a la derecha? Bueno, podríamos separarnos, por supuesto, pero no quiero. Quiero decir que acabo de separarme de ti y no me ha gustado. Así que seguir juntos es lo más fiable, al menos. Entonces, vamos por ahí. Bueno, vamos. Escucha, hay un problema. Aparte de que hace mucho frío aquí, también hay agua. Muy fría, justo debajo de nuestros pies. Sí, y realmente vamos a pararnos en ella. Quizás deberíamos ir a otro sitio. Bueno, me parece un buen plan. Chicos, la semana del escondite aún no ha empezado. ¿Por qué se están escondiendo? ¿Ah? Ajá. Aquí no hay nadie. Vale, no pasa nada. Los voy a encontrar a todos. ¿Bruno? ¡Pasa! ¿Dónde están? ¡Bruno! Ellos tampoco están aquí. ¿Dónde están entonces? No puedo encontrarlos. ¿Dónde se escondieron? Probablemente decidieron deslizarse también por el tobogán. Sálgan de ahí. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¡La gorra de William Bruno! Espera. ¿Y si se subieron en el tobogán y aún no han podido salir? ¿Qué tipo de tobogán es este? ¡SCP! Probablemente sea un tobogán SCP. Y al parecer se tiraron de cabeza con las manos a los lados. Y por eso desaparecieron. He oído hablar de este tobogán SCP, chicos. Si ustedes también saben lo que es esto, escríbanme. ¡Sí! Lo sabemos en los comentarios. Entonces terminaron en otro mundo. Un universo paralelo. Y esta gorra de William Bruno es la que le da suerte. Por cierto, no puedo ir a ninguna parte sin ella. Tengo que enviársela. Vale, pero ¿dónde está la parte delantera de la gorra? Espero que sea esta. ¡Aquí va! ¡Bruno, atrápala! Espero que atrape la gorra. ¡Tenemos que averiguar cómo salvarlos! ¿Escuchas? Algo. Algo se acerca. ¡Es mi gorra! ¿De dónde ha salido si las cosas se han caído al cielo? Probablemente vino de arriba. Bueno, vamos a ver qué más hay. Quizá esté Alina ahí. ¡Alina! ¡Rayos, todo está lleno de agua! ¡Alina, ¿estás ahí? Sí, seguro. ¿Dónde más podría estar? ¡Alina, hemos venido por ti! ¡Alina! ¡Rayos! ¡Hay agua por todas partes! Sí, mis pies ya están mojados a pesar de llevar botas. Chicos, miren el agua. Está tan fría que enseguida se convierte en hielo. ¡Oh, Pasha! ¡Mira, hay una especie de pasadizo! ¡Vamos! Muy bien, ya voy, ya voy. ¡Espera! ¡Mira! ¡Es una foto del mismísimo SCP Tobogán! Bueno, en el que estamos ahora mismo. Sí, sí, sí. ¿Qué significa eso? Que después de todo no estamos en un tobogán normal. Bueno, esto ya está claro que no estamos en algo normal. Pero yo tenía dudas, pero ahora todo tiene sentido. Así que el problema está claro, ¿no? El problema ya está claro, ¿sí? ¡Ah! Para entender el problema es la mitad de la solución. Bueno, tenemos que encontrar a Alina, ¿verdad? Y voy a ir de aquí, bien rápido. ¡Vamos allá! ¡Alina! ¡Alina! ¡Bruno, ¿dónde te has huido? Mira, encontré algo. Son huellas enormes de algún tipo de criatura. Una huella aquí y otra. Y lo más importante, ¡mira esta enorme caca! ¿Y por qué lo tocas con las manos si es caca? Quizá no, solo es una piedra. Eh, sigamos esta pista, pero con cuidado, porque ¿quién haya dejado estas huellas? Es bastante grande, ¿verdad? Ajá, es gigante. Quizá sepa dónde está Alina. Las huellas conducen a un lugar aquí. ¡Y las huellas de Alina! ¿Oye, ese rugido? Uy, esa no es Alina. ¡Pasha, mira! ¡Ay, alguien aquí con el pelo azul! Sí, me recuerda algo. ¡Pasha, Pasha! ¡Hay algo enorme y azul por allá! ¡Es un monstruo enorme, peludo y azul! ¡Vamos a seguirlo! Tal vez no deberíamos, quizás solo deberíamos pasar. ¡Mira, se dirige a alguna parte! ¡Vamos tras él! ¡Bruno, no lo hagas, Bruno! Siempre estás metido en estas aventuras. Estoy harto de estas cosas. ¡Pasha, ¿qué te pasa? ¡Maldita sea! ¡Está a punto de irse! ¡Me da miedo! Quizá sea mejor que me vaya. ¡Qué cansado estoy de esta prueba! ¿Qué es esto? ¡Huellas humanas! ¡Necesito encontrarlas! ¡Pasha, resulta que es Hagi Magi! Sí, ahora lo veo. ¿Qué hacemos? Escuchas, no lo sé. Es poco probable que pueda decirnos dónde está Lina. No, no podemos intentarlo, pero dudo que obtengamos una respuesta adecuada. Escucha, vámonos de aquí en silencio. Antes de que se dé cuenta de que estamos aquí. ¡Oh, al fin, al fin! Por fin una buena decisión de tu parte. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Pasha, ¿qué haces? ¡Sacamos de aquí! ¡Sacamos de aquí! ¡Nos persigue! ¡Vámonos! ¡Escondámonos de aquí! ¿Qué? Se fue por otro lado. ¡Dame los hijos! ¡Vale! No, mejor no lo hagas. En realidad nos persiguió por tu culpa. Sí, ahora estamos aquí por tu culpa. ¿Cómo pudiste caerte en un lugar tan plan? ¡Pero no hice a propósito! ¡Perdí el equilibrio un momento! Bueno, lo principal es que ahora no nos persigue Hagi Bagi. Sí, ¿sabes qué? Sería bueno, sería bueno comer algo rápido. La verdad, ya tengo bastante hambre. ¿Y tú? Sí, a mí también me encantaría comer algo, pero ahora mismo estamos en una cueva dentro de un tobogán carnívoro. No creo que podamos encontrar un restaurante aquí. Ah, hay un restaurante justo ahí. Ah, mira, digamos que hay una pancarta de un restaurante. Pero está aquí por alguna razón. Puede que el tobogán se haya comido la pancarta. Bueno, si se ha comido la pancarta del restaurante, quizás se ha comido también algo del restaurante. Tiene sentido. Bueno, vamos a comprobarlo. Hagi Bagi debería estar ahí. Pasha, parece que no solo se comió la pancarta, sino también todo el restaurante. Sí, pero aquí no parece todo tan apetitoso como se había planeado. Por lo visto se comió esta mesa hace mucho tiempo. Mira, en este tomate creció una verdura nueva, parecida a una coliflor. Bueno, incluso la comida del perro está mejor que esto. Esto solía ser un pastel de cerezas. Y mira qué plátanos. Bueno, las bananas, por cierto, cuando estamos puras son más arroz. Pues sí, ten buen provecho. Bueno, vale, está probablemente demasiado, demasiado. Por supuesto, no tenemos mucho de dónde elegir, pero no tengo tanta hambre como para comer esta pizza fría. Bueno, podrías, no quiero a alguien con esto justo enfrente. Inmediatamente perdería el conocimiento. Lo que les pasó a estos pepinos. Lo mismo lo que les pasó a los alimentos. Y podrías usarlos. Humanos, lo he encontrado. Ah, Hagi Baggi, ¿quieres una manzana podrida? Atrápala. Se cayó. Ya está ahí. Sí, sí, sí. Eh, comida. Mientras se come esa manzana podrida. Tenemos que bloquearlo ahora mismo. Sí, llévemoslo por si acaso. Vamos, vamos, vámonos. Por aquí. Vamos, vamos. Vámonos. Chicos, tengo una idea. Voy a atarme a una cuerda y me lanzaré después por el tobogán, chicos. Mis zapatos. Así que miren, vamos a hacerlo así. Creo que así es seguro. Espero que ellos me estén esperando. Fijemos la cuerda aquí. Ahora vamos a hacer un doble nudo. Así no me quedaré allí atrapada con los chicos. Es hora de irme. Chicos, aquí voy. Aquí voy. Vaya, chicos. Es tan larga que no puedo ver dónde termina tan profunda. Mientras la cuerda aguante, podré descender. Pero no creo que pueda demasiado. Es muy lejos. Ya voy, chicos. Hola. ¿Dónde están? Chicos, ahí hay una corriente de aire. Hay un portal a otro lugar. Pero hace mucho, mucho frío. Bien. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo salvarlos? Tal vez tengo que lanzar un poco de ropa y de abrigos allí para que no se congelen. ¿Escuchas eso? Tal vez sean los chicos. No necesito salvarlos. Chicos, estoy aquí. Vengan hacia mi voz. Me escuchan. Aquí estoy. Chicos. Este, este es Jeff. Me duele. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Jeff? Es Jeff. Antes de que me vean, tengo que esconderme. ¿De dónde salió de este tobogán? No sabía que estaba allí. ¿Cómo se arrastró? Hasta nuestro tobogán. Eso significa que vino de un mundo paralelo. Está bien. ¿Y qué debo hacer? Alina, piensa, piensa, piensa. Tenemos que echar un vistazo. Chicos, si Jeff vino del tobogán, entonces allí hay monstruos. ¿Y dónde están los chicos ahora mismo? Hay un montón de monstruos. ¡Qué suerte tienen! Están viviendo aventuras de verdad. Mientras, yo estoy aquí atrapada a solas con Jeff. ¿Qué es esto? ¡Caramelos! ¡A Jeff les encantan los caramelos! ¿Qué es esto? ¡Caramelos con me gusta! ¡A Jeff les encantan los caramelos con me gusta! Estos caramelos con me gusta son muy raros y deliciosos. ¡A Jeff les encantan los caramelos! Chicos, Jeff está robando nuestros dulces. Y no solo se está comiendo cualquier dulce. Él se está comiendo mis dulces favoritos en el mundo. Estos dulces son muy, muy difíciles de conseguir. Se venden muy poco en las tiendas. Y ahora él se los va a comer todos. Y son mis favoritos. Chicos, vengan, ayúdenme. Denle me gusta a este video. Y entonces Jeff no se comerá mis dulces favoritos. Porque los me gusta en el video hace que los caramelos no desaparezcan. Sino que aparezcan debajo de este video. Y entonces yo seré feliz. Y Jeff no podrá robar más de estos dulces favoritos. Ahora date prisa. Dale al botón de me gusta o se los comerá todo. Dale, clic, clic, clic. Estos caramelos con likes son un festín. Me comeré uno más. ¿Qué? ¿Qué? Solo queda caramelos insípidos. ¿Dónde están los caramelos con me gusta? Muchas gracias, chicos. Pero ahora tengo que idear un plan para deshacerme de él. Si no, él no me dejará salvar a los chicos. Iré a pensar un plan en otra parte. Parece que me escondí de Jeff. Ahora tengo una idea. Pero para esa idea necesito un cebo. Y yo no puedo ser el cebo. Así que necesito crearlo. Mira lo que tengo aquí. Un auto de juguete. Pero Jeff no se lo va a comer así como así. Así que necesito una pequeña modificación en él. Aunque con la ayuda de este papel, les mostraré todo lo que haré ahora. El auto de caramelo está listo. Y definitivamente caerá por este tipo de caramelo. Mi tarea es solo atraerlo fuera de la habitación grande. Mis caramelos. ¿Qué? ¿Un caramelo grande? ¿Y está huyendo de mí? ¡Para! ¡Para! ¡Para caramelo! ¡Para caramelo delicioso! Está listo. Jeff no es un problema por ahora. Y yo tomaré mis dulces. Mis dulces favoritos, por cierto. Y ahora haré algo. Se las arregló para comer un poco de ellos. Pero está bien. Mira lo que voy a hacer ahora. Síganme, síganme. Marcaré un camino con caramelos. Desde la entrada hasta el tobogán. Así elguirá. Jeff seguirá este camino, engullendo caramelos uno a uno. Y llegará hasta el mismo tobogán, donde lo guiaré de vuelta a su mundo. Espero que de nuevo no vuelva a aparecerse por aquí. Después de eso, iré a rescatar a los chicos. Antes de que se me acabe el tiempo, empezaré a poner los dulces. Tengo que hacer el plan rápido, porque puede que se hayan congelado allí hay mucho tiempo. Ahora aquí las escaleras, justo aquí. Genial, me esconderé ahora detrás de este camuflaje y todo estará listo. ¿Puedes verme? ¡El caramelo se me ha escapado! ¿Qué? ¿Un caramelo? Está mordiendo el anzuelo. Tengo que vigilarlo cuidadosamente para que no me vea. Caramelos, caramelos. ¡Más caramelos! Jeff es un verdadero coloso. ¡Caramelos! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Vamos, Jeff! ¡Vámonos! ¡Antes de que Huggy y Huggy nos alcance! ¡Pero parece que Jeff está aquí! Si no se parece a los dos, podría ser en una coincidencia. Yo creo que no. Mira, son los caramelos de Alina. Sí, y de hecho estamos ahora mismo en el lugar que aterrizamos inicialmente. ¿O no sé? Exacto, empezamos nuestro viaje justo en este lugar. Escucha, creo que entiendo lo que está pasando aquí. Sí, justo en este lugar. Sí, justo en este lugar probablemente hay algún tipo de portal. no hagan mucho tiempo y nadie salió y todavía está ahí. Escucha, eso no es de lo que estamos hablando ahora. Necesitamos urgentemente salir de aquí, volver al estudio, pero ¿cómo? Oye, escucha, caímos desde arriba, ¿verdad? Caímos desde aquí arriba, ¿sí? Sí. Entonces, ¿lo más probable es que el portal esté allá? Muy bien, escucha. ¡Ey, Jeff! Escucha, probablemente va a estar aquí por mucho tiempo. Muy bien, en algún lugar por aquí debe estar el portal. ¡Oh, wow! ¡Excelente! ¡Aquí está! ¡Llegamos de aquí! ¡Opa, ya encontramos el portal! ¡Escucha, llegar a él no es tan sencillo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Vamos, sube! ¡Ve! ¡Maldita sea! Tampoco puedo hacerlo. Muy bien, escucha. ¡Hay otra opción! ¡Tampoco funciona! ¡Escucha, no podemos llegar al portal! Bueno, sí, probablemente en cualquier caso cojamos los carabelos. Bueno, probablemente Jeff ya no los necesite. Escucha, yo vi una escalera mientras corríamos de algún lado a otro. ¿Una escalera? ¿El tobogán te tragó una escalera? Sí, eso parece. Escucha, llévame rápido a la escalera, pero coge una gorra para ir elegantes. No se me había dado cuenta de que habíamos estado ahí. Debería estar por allá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está la escalera? ¡Aquí está, aquí está! ¡Oh, está aquí! ¡Vamos, agárrala por ese lado! ¿Por qué no me lo dijiste antes? No creí que fuera necesario, ni tenía hambre. Y aquí tenemos estas cosas que hacer. Muy bien, vamos a arrastrarlo rápido. ¡Es pesado! ¡Ya te tengo! ¡Vaya, vete! ¡Coge la escalera y corre! ¡Bruno, Bruno, yo no te dejaré! ¡Haggy-baggy! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡Tengo una idea! ¡Tengo unos caramelos! ¡Puedo regatear como me enseñó mi padre! ¡Haggy-baggy! ¡Mira lo que tengo! ¡Haggy-baggy! ¡Mira! ¿Lo ves? ¿Qué es esto? ¡Caramelos! ¡Hace mucho que no como caramelos! ¡Caramelos muy deliciosos! ¿Y qué me ofreces? ¡Caramelos! ¡Caramelos, Gaggy-baggy! ¡También son diferentes! ¡Mira! Este es para William, Bruno! ¡Y si nos dejas coger la escalera! ¡Hay dobles caramelos para ti! ¡Y son doblemente sabrosos! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Buen chico! ¡Toma! ¡Coge los caramelos! ¡Pruébalos! ¡Están muy ricos! ¡Hace tiempo que no como comida de verdad! ¡Vamos todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Coge la escalera y volvamos al portal! ¡Ah, ah! ¡Entonces ponlo justo aquí! ¡Ah! ¡Escucha! ¿Dónde está Jeff? ¡Ah! Bueno, probablemente, probablemente se levantó! ¡Tenemos que hacer todo rápido ahora! ¡De ellos dos! ¡Haggy-baggy y Jeff! ¡Vamos! ¡Estoy en ello! ¡El portal debería estar por aquí! ¡Ahora yo intentaré abrirlo en algún lugar por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hay allá! ¡Ahora estoy intentando encontrarlo! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Apenas pudimos deshacernos de Jeff! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, Jeff! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bruno! ¿Qué eres tú? ¡Oh! ¡Oh! ¡Escucha! ¡Alguien me ha dado la mano! ¡Maldita sea! ¿Quién es? ¡Es Alina! ¡No lo sé! ¡Pero estoy intentando! ¡Y si es otro monstruo! ¡Bueno, qué más da! ¡Mientras me saque de aquí! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Arrástrame! ¡Arrástrame! ¡¿De dónde vienes, Bruno? ¡Un guate! ¡Ah! ¡Atrápalo! ¡Casi lo saco! Lo que significa que podemos seguir averiguando cómo sacarnos de ahí. Tengo que hacer un plan urgentemente. ¡Escucha, Pasha! ¡Eh! ¡Gracias por el guante! ¡Haz rota la escalera! ¡Escucha, quizá no sea tan malo! ¡Puedes arreglar la escalera! ¡Bueno, déjame intentar subir... ¡No se romperá sin remedio! Y probablemente también haya otros monstruos. No sé qué tipo de monstruos hay allí. Pero seguro que están allí porque Jeff vino desde allí. Y tengo la teoría de que los chicos podrían regresar entonces, si entran por el portal de nuevo, pero en dirección a la otra parte del tobogán. Y tengo preguntas. ¿Por qué los chicos aún no han regresado del portal? Debe haber algún bloqueo. O no pueden llegar al portal, o algo se los impide, o alguien se los está impidiendo. Tenemos que averiguar todo esto. Así que necesitamos establecer primero contacto con ellos. Lo que haré es lanzarles un walkie-talkie por el tobogán e intentaremos ponernos en contacto con ellos. Así podríamos idear un plan para liberarlos entre todos. ¿Qué te parece? ¿Nos vas a ayudar? ¡Es muy importante conseguirlo! ¡Vamos! Les estamos enviando este walkie-talkie. Bien. Espero que lo atrapen. ¡Uy! ¡Uf! ¡Maldita sea! ¡Es un walkie-talkie, Pasha! Parece que Alina nos tiene un walkie-talkie para estar en contacto. ¡Sí! ¡Es genial! ¡Gracias, Alina! Pero no tenía que tirarlo justo en la cabeza. ¿Vamos a encenderlo? ¡Rico de limbo! ¡Chicas! ¡Soy Alina! ¡Me escuchan! ¡Cambio! ¿Cómo están? Escucha, bueno, antes me ha ido mejor. Y sin duda, yo he estado mejor. En resumen, acabamos dentro de este tobogán SCP. Nos trago y realmente queremos salir. ¡Muchas! Teníamos una escalera, pero alguien la rompió. ¡Sí! ¡No sabemos quién! Terminaron en el mundo SCP. ¡Tal como lo pensaba! ¡Mi teoría funciona! ¿Dónde están? Escucha, Alina. Tenemos un pequeño problema. Un gran problema. Es realmente muy grande. ¡Tiene un palo! ¡Puedes encontrar una cuerda y lanzárnosla, por favor! ¡Vamos, Alina! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Pueden oírme? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Rayos! ¿Dónde está Alina? ¿Eh? Escucha, Pasha. Creo que Jeff nos vio. ¡Maldición! Tenemos que salir de aquí. ¡Y Huggy y Huggy también! Escucha, levántate. De todas formas, ya nos vieron. Hola a todos. Estáis en el canal Cool Life Huggy. Y hoy os vas a contar qué hacer si os quedáis atrapados dentro de un tobogán. Necesito saberlo. Lo primero que hay que hacer es no dejarse llevar por el pánico. Lo segundo que hay que hacer es intentar salir y no dejarse llevar por el pánico. Sí, eso lo entiendo. Dime, ¿cómo los libero? De acuerdo, lo averiguaremos más tarde. ¡Alina! ¿Cómo van las cosas con la cuerda? Chicos, los escucho. Estoy aquí. ¡Tira la cuerda, por favor! ¡Cuerda, Alina! Chicos, necesito urgentemente encontrar una cuerda. Pero, ¿dónde puedo encontrar una cuerda tan larga, chicos? Chicos, ¿pueden ayudarme a encontrar una cuerda? Lo único que tienen que hacer es escribir dónde está la cuerda en los comentarios. Y en cuanto lo escriban, yo veré el comentario y encontraré esa cuerda rápidamente. Así que, escriban rápido, rápido. ¡Oh, parece que ese es el primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que la cuerda está en la pared! ¿Pero, en qué pared? ¡Ah! Aquí está el segundo comentario. La cuerda está detrás de ti colgando en la pared. Muy bien. ¡Oh! Chicos, ¡son geniales! Gracias, ustedes son geniales. Muy bien. Esto no lo necesito. Chicos, ¿bien? ¿Bueno? ¿Qué voy a hacer esto bien? Chicos, los voy a salvar. Solo necesito un par de minutos. Parece seguro. ¡Vamos, atrápenlo! ¡Cuidado, aquí viene! ¡Pronto volverán a casa! ¡Grandioso! ¡Ajusto lo que necesitaban! ¡Vamos, Bruno! ¡Rayos! ¿Hasta dónde tengo que arrastrarme? ¡Alina, sujeta la cuerda! ¡No la sueltes! ¡Pasha viene conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Parece que funciona! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Funcionó! ¡Vamos, vamos! ¡Solo un poco más! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Ya estamos aquí! ¡Pero hay un problema! ¡Alina! ¡Corta la cuerda! ¡Para que Huggy Maggy no pueda encontrarnos! ¡Date prisa, Alina! ¡Ya voy! ¡Chicos! ¡Voy hacia ustedes! ¡Por fin! ¡Escucha, Alina! ¡Tenemos una tarea muy importante! ¡Has vuelto! ¡Cree que ya habíamos terminado! ¡Tenemos que tapar ese agujero ahora! ¡Pero qué ha pasado! ¡Sí, hagámonos rápido! ¡Para que nadie más de ese mundo pueda entrar a nuestro! Por cierto, lo han hecho muy bien porque esta es la salida a nuestro mundo y hay una entrada en un mundo paralelo. ¡Empienso no entender nada! ¡Cuando bajaste al principio, lo hiciste de cabeza con las manos a los lados! ¿Quién es el que baja así? ¡Así es peligroso! Yo bajé como un soldado con los pies por delante. ¡Así es! ¿Cómo deberíamos hacerlo? Pero teníamos que esperarla un poco. Y hola a todos amigos, mi nombre es William Bruno y hoy estoy con... ¡Alinta! ¿Y saben qué, chicos? Alina y yo conseguimos información muy importante. Y ahora sabemos dónde vive la abuela Granny. En realidad, no sabemos exactamente dónde vive, pero es por aquí. Sabemos en qué pueblo abandonado vive y estamos en ese pueblo ahora mismo. Y hoy encontraremos y veremos la casa específica donde realmente vive la abuela Granny. Y a una vez vimos a la abuela Granny con Alina cuando ella nos visitó después de la bomba de baño. Y este pueblo es tan antiguo que ya está cubierto por completo de bosques. Este pueblo fue abandonado hace más de 70 años. O bueno, hace mucho tiempo y ahora hay más árboles que casas aquí. Por eso es increíblemente difícil encontrar este lugar. Pero Alina y yo lo lograremos. Es la primera casa que encontramos. ¡Vamos! Y tal vez ahí vive la abuela Granny. Tenemos que tener mucho cuidado porque la abuela Granny no es una abuela amable. Ella es muy peligrosa. Oye, entonces vamos a ver esta casa. Tal vez haya pistas sobre la abuela Granny. Tal vez ella realmente vive aquí en algún lugar. ¡Vamos, seguidores! Pero en serio, vamos con cuidado. ¡Wow! ¡Esta es una de las casas de la abuela! Escucha, Alina, mira. La abuela está sobre. ¡Esobre! Y aquí la pintura se derramó. ¡Rayos! Aquí había una pista. ¿Qué estás del sobre? Y ahora nadie lo sabrá. Eh, yo tampoco lo sabré. Mira, Bruno. Esto es una alita de mariposa. Entonces la abuela es una mariposa. Oye, eso no tiene sentido, Alina. Solo es una ala de mariposa. Mariposa y abuela son cosas diferentes. Sería gracioso si la abuela fuese una mariposa. Espera, Alina. Hay algo más importante aquí. Miren esto, lo que está escrito aquí. Si estás aquí, sabes que también yo estoy aquí. Ahora me siento realmente incómodo. Tal vez nos está viendo. Me parece que ya podría ser lo suficientemente inteligente. Como para saber de nuestra llegada con anticipación. Alina, mira. Hay una especie de gran salón ahí. ¡Vamos! ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Alina, mira. El techo aquí se derrumbó por completo. Aparentemente hubo una pelea aquí. He oído que cuando encuentran la casa, la abuela destruye todo para borrar sus rastros. Y bajo los escombros quedan aquellos que intentaron encontrarla. Oye, tenemos que irnos rápido de aquí, si es cierto. Sí, esta casa ya no se derrumbará. Ya está en ruinas. Así que aquí estamos seguros. Eso es lógico. Pero es probable que la abuela se haya mudado a alguna casa vecina. Después de todo, ella nunca sale de su pueblo. Al menos que necesite comprar bombas de baño. Escúchame, tengo una idea. Si esta casa ya no la usa la abuela Granny, entonces podemos quedarnos aquí y ver desde arriba dónde está su casa ahora. Exacto. Tenemos un dron aquí. Escucha, Alina. Saca el dron y busquemos a Granny desde las alturas. Alina, mira. Es un buen lugar para montar la tienda de campaña. Sé que los espectadores aún no lo saben, pero chicos, es muy importante que en este momento la tienda de campaña esté lista para lanzar el dron. Listo. Monta la tienda. Ármalas tú. Yo no sé cómo. Bueno, yo tampoco sé. Soy William Bruno. ¿Y quién puede entonces? Yo quizás no puedo, pero creo que sé quién puede ayudarnos. ¿Quién? Pues, ¿quién más está aquí? Bueno, yo, tú y... Los espectadores también. Sí, llegamos aquí con los espectadores. Chicos, hay un truco realmente genial e interactivo. Si realmente quieren ayudarnos a encontrar a Granny, ahora tienen una oportunidad para demostrar que son parte de nuestro equipo. Pueden ayudarnos a montar la tienda. La idea es que parte del equipo se suscriba a nosotros y si eres un espectador y tienes ese botón rojo de suscribirse, simplemente tienes que darle clic y hacerlo gris para formar parte de nuestro equipo. En resumen, chicos, si aún no están suscritos a nuestro canal y hacen clic en el botón rojo suscribirse en este momento, nos ayudarán a montar la tienda de campaña. Y esto será así. Ahora les mostraré. Lo más importante es que se suscriban y todo funcionará. Eh, chicos, miren, alguien ya se suscribió y la tienda empieza a abrirse. Vamos, necesitamos un poco más de suscripciones. Aquellos que no están suscritos, suscríbanse ahora y así nos ayudarán a montar la tienda. Oh, Alina, mira. Y solo un poco más y la carpa estará completamente armada. Vamos, chicos. ¿Quiénes no están suscritos? Vamos. Oh, ¿en serio? Vamos, todavía falta un poco más. Algunas suscripciones más y vamos, pueden hacerlo. Vamos, hagan clic en el botón rojo. Nos están ayudando, en serio. Mira. Wow, increíble. Chicos, nos ayudaron a montar la tienda de campaña. Ahora tenemos nuestra propia base. Y aunque la abuela Granny quiera atacarnos, Alina y yo nos esconderemos de aquí. Así lo haremos. Por lo tanto, ustedes son nuestra seguridad. Gracias. Mira, mira qué más encontré aquí. Oh, ¿qué es eso? Es repelente. Genial. Hay muchos mosquitos de aquí. Vamos a eliminarlos a todos. Espera, no lo gastes. Vamos, estoy matando a los mosquitos. No, espera. Eso no se hace así. Se hace así. Es contra los mosquitos y yo los estaba matando. Esto funciona de otra manera. Mira cómo funciona. Ah, ¿qué haces? Y eso es todo. Pero yo no soy un mosquito, Alina. Simplemente ahora no te picarán. Ah, tienes que aplicarlo en el cuerpo, no en los mosquitos. Pensé que este líquido no funcionaba. Ahora lo entiendo todo. Bueno. Vamos a lanzar el dron de una vez. Vamos. Bueno, chicos, vamos a despegar ahora sobre nuestra casa junto a la cual montamos la tienda. Y ahora vamos a buscar a la abuela Granny. Seguro que está por aquí. Todo es bosque. Es un bosque enorme. Todo está cubierto de árboles. Oye, Alina, mira, por cierto. Aquí hay un pequeño trozo de tierra donde se puede ver una casa. Todavía está intacta. Y tal vez ahí vive Granny. Sí, en serio. Vamos a intentar echar un vistazo. Parece que en serio alguien vive por aquí. Escucha, ¿ves a alguien? No hay conocidos. Bueno, vamos a seguir volando entonces. Porque aquí hay muchas casas y tenemos que examinar todo. Ahí. Por cierto, hay una casa cerca. Es muy pequeña. También podríamos ir ahí. Vamos a ver qué hay ahí. Definitivamente es la abuela. Yo lo sé. Lo siento. Ya la he visto antes y sé cómo huele. Y no huele bien. Ahora... ¿Ya has olido? Bueno, ventilamos el estudio tres días después de que ya vino a vernos. ¿Ves a alguien ahí? Aún no. Rayos, por los árboles no puedo bajar el dron muy abajo. Y tengo miedo de que se enganchen las ramas y lo perdamos para siempre. Hay muchas plantas. Seguro que no vive ahí. Porque, ¿cómo podría llegar hasta ahí? Ella necesita ir de compras o ir a la estación de bus por alguna razón. Mira, hay un lago aquí cerca. Probablemente se baña ahí. Es como un río. Parece un gran pantano y tal vez por eso huele así. Así. Mira, vea una torre. Vea una torre. Puede que esté ahí. Puede ser. Conocen a Rapunzel. Ella podría vivir en una torre y estar esperando un beso. Oh, escucha. En serio, parece verdad. Baja, baja. Espera, 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 espera. Quiero echar un vistazo. Tal vez realmente la abuela Granny vive en esa torre. Y si tenemos que desencantar a la abuela Granny, yo no la voy a besar. Tú lo harás. Soy una chica. No puedo besarla. Puedes hacerlo. ¿Qué tiene de malo? Trato de ver por las ventanas. Veo unos grafitis. Pero dudo que la abuela los haya pintado. Estoy mirando a través de las ventanas y no veo ningún mueble ni nada. Quizás trabaja ahí. Entonces, según tú, la abuela Granny tiene un trabajo. A mí me parece que es un bicho raro que vive en una torre y no habla con nadie. No sabemos si vive ahí o no. Ah, bueno. Creo que está por aquí en algún lugar. Seguro está por aquí. Escucha, no veo señales de vida aquí, por desgracia. Qué pena. Bueno, sigamos volando. Mira, ¿por qué no vas más abajo? Ya sabes dónde no hay bosque. Y tal vez encontremos algo ahí. Sí, desde la altura no podemos ver nada. Es mejor ir allá. Espera, empezó a dañarse. No, no entiendo. La imagen se está borrando. No puedo ver nada. ¡Rayos! ¡Eh! ¡Drone! Bien, despego ahora. No hay cobertura en el bosque, así que voy a subirlo un poco y voy a ir allá ahora mismo. Para no solo verlo desde arriba, sino para comprobarlo por mi propia cuenta. Tú me mirarás desde el dron. ¡Pum, pum, pum! Es todo, de acuerdo. Estamos en contacto. Y yo estaré con el dron. Bueno, está bien. Vamos a ir directamente allá y vamos a encontrar a la abuela, porque es imposible verla desde el dron. Chicos, y yo estaré vigilando desde el dron para asegurarme de que William Bruno esté siempre visible y a salvo. ¡Alina será el gorrión! Yo soy un depredador del bosque. ¡Soy un pingüino! Chicos, siento que ir directamente sin un dron es mucho más eficaz, porque desde el dron realmente no puedes ver nada de los detalles que puedes ver cuando vas directamente al peligro. Y yo, como un verdadero pingüino, estoy preparado a cualquier peligro. Bien, chicos, estoy volando por aquí. Quiero echar un vistazo a los lugares que aún no hemos tenido oportunidad de ver. ¿Qué es esto? Es una especie de edificio. Está intacto. Miren, tal vez Bruno debería ir ahí. Bruno, ¿me copias? Es gorrión. ¡Aquí el pingüino! Hay una casa al este de esa torre. Está intacta. Creo que deberíamos ir a ver. Escucha, estoy justo fuera de esa torre ahora. Así que, oh, wow, veo el edificio del que hablas. Voy ahora ya. Chicos, creo que la abuela Granny definitivamente vive ahí. Puedo sentirlo. Bueno, a William Bruno lo veo. Va en dirección correcta. Bruno, ¿correcto? Siempre voy en dirección correcta. Ni siquiera tienes que decirlo. Bruno, creo que deberíamos entrar. Sí, enseguida voy, Alina. Oye, creo que veo algo ahí. Voy a echar un vistazo. Ahí está la abuela. Y ahí está Bruno. Bruno, Bruno, ¿me escuchas? La abuela Granny está detrás de ti. Chicos, parece que Bruno no puede oírme. Entró en el edificio y la señal se perdió. Wow. Chicos, parece que alguien podría vivir aquí en serio. Y creo que saben a quién me refiero. Mira todos los muebles que hay. Es muy viejo, pero si los remoderas un poco, incluso puedes usarlos. Vamos a ver qué hay en el segundo piso. Vamos chicos, conmigo. De verdad, no puedo ir a ningún lado sin ustedes. Pero sinceramente chicos, creo que la abuela Granny es un auténtico bicho. Porque, ¿quién puede vivir en un pueblo tan abandonado? ¿Cuándo puedes ir a una residencia de ancianos? Uf, miren chicos. No creo que está vivo. Es un oso de peluche. Y tiene pantalones. Están cosidos a su trasero. Yo también tengo que hacerlo porque así no me preocuparía por mis pantalones. Por cierto, ¿quién es este oso? ¿Y qué hace aquí? Chicos, si tienen alguna sugerencia sobre qué puede hacer este oso aquí. Háganmelo saber en los comentarios para que me entere. Lo pondré en mi inventario por si acaso. Puede resultar útil. Alina. Bruno, es peligroso. Ahí está, ahí está Granny. ¿Qué? Tenemos que ver. ¿Qué? Rayos. Aparentemente no hay señal aquí en este aparato. Tengo que rescatarlo ya. No puede hacerlo sin mí. ¿Qué hacen ahí parados? Me da miedo ir sola. Chicos, esta es la casa donde está William Bruno y la abuela Granny. Estoy segura de que está aquí. Hay que apresurarnos. ¡Vamos! ¿Bruno, me oyes? ¡Estoy aquí! Parece que William Bruno no me escucha o está en peligro. ¡Bruno! ¡Bruno! No puedo gritar más fuerte. Chicos, me da miedo estar aquí. ¿Qué es eso? ¿Bruno no tenía una mochila amarilla? Chicos, hay sangre por todas partes. Tenemos que darnos prisa o me pasará algo parecido. Chicos, hay un mensaje aquí. Voy a leerlo. Ella no puede ver nada. Eso está bien, pero puede oírlo todo. Y eso está mal. Sálvate mientras puedas. Yo no podía. Chicos, creo que tenemos que darnos prisa. Aquí no está Bruno. Chicos, estoy intentando encontrar a alguien. Pero hasta ahora solo encuentro un montón de ventanas. ¡Ey! ¿Hay alguien aquí? O rayos, probablemente sea mejor hablar bajo. Porque todo el mundo sabe que la abuela escucha muy bien. Y sea mejor que yo la encuentre primero. Y no ella a mí. ¿Qué es eso? Chicos, ¿escucharon esto? Este sonido ha parecido a un monstruo. ¿Qué? Miren, ¿de dónde viene el sonido? Eh, chicos, miren. Creo que voy por buen camino. Porque parece que aquí la abuela alimenta a su mascota. Parece algún tipo de comida para gatos. Me pregunto qué tipo de mascota tiene la abuela. ¿Será un gato o quizá un perrito? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué gato más feo tiene esa abuela! ¡Creo que ese gato está a punto de comerme! ¡Ah! 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 ¿Chicos, vieron esa cosa? ¿Quién tiene una mascota tan grande en su casa? ¡Esa araña! Gracias a Dios, que no corre rápido Pero me alegro de una cosa Estoy en buen camino Porque obviamente es la mascota de la abuela gran Y lo que significa que vive aquí Deberíamos avisar a Alina Alina, Alina, Alina Alina, acabo de ver una araña enorme Era como un perro Alina, contéstame, por favor ¿Por qué me tienes aquí, hija? ¡Suéltame! ¡No, nieta! ¡No voy a dejar que te vayas a ninguna parte! ¡Te vas a quedar conmigo y vas a vivir aquí! ¡Estoy harta de esta abuela! Voy a escaparme de aquí ¡William Bruno ni siquiera me ayudará! ¡Yo puedo sola! Chicos, hagamos un trato ¡Hagamos este trato! Ustedes reúnen 100.000 likes Y nosotros atrapamos a esta abuela Y vemos lo que hay dentro de ella ¿Ah? ¡No síganse en mi live! ¡Será interesante! ¡Háganlo! Yo intentaré salir de aquí ¡Vale! ¿Qué puedo hacer contigo? ¡Quizás te va a dejar que te coma mi araña! ¡Yo misma me comería esa araña si lo intentas! ¡No tengo miedo! ¡Suéltame! ¡Bruno! ¡Estoy aquí! Y ahora Voy a buscar al segundo Espera aquí Y no intenten correr Porque los encontraré de todas formas De acuerdo Tenemos que echar otro vistazo alrededor Chicos, echemos un vistazo aquí ¿No hay nada? Aquí tampoco hay nada Tenemos que echar un vistazo lo más rápido posible Y llegar a Alina ¿Dónde? ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está esa abuela? Seguro está por aquí Otra vez ese sonido Creo que el monstruo me encontró Bueno, voy a correr a la tienda de Alina 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 Rayos, aquí nos vimos por última vez El dron está aquí Y el mando también ¿Dónde está Alina? Probablemente fue a buscarme Y el dron volvió automáticamente Oh, hola Bruno Ah, sí, hola ¿Quién era? Chicos Chicos, ¿ustedes vieron quién era? Alguien me acaba de saludar Eh, Alina La voz no era la de Alina Había alguien en nuestra tienda, chicos Y lo peor es que no sé quién era Pero si de repente notas la cara de ese extraño Asegúrate de escribir en los comentarios Para que al menos yo sepa quién estuvo aquí Creo que este desconocido es la razón por la que Alina desapareció Tal vez podamos ver los registros del vuelo Y saber dónde está Alina Solo que no sé dónde hacerlo La computadora está en casa Bueno, intentaré volver A lo mejor ahí está Alina Alina Rayos, alguien cerró la puerta Bueno, voy a intentar abrir desde adentro Siempre se me ha dado bien romper puertas Sí, especialmente cuando la vida de mi amiga está en juego Alina, Alina Creo que sé dónde vive ese monstruo Esa fue una mala idea Porque si la abuela está aquí Puede que me haya oído Hay un lugar para esconderse Alina, Alina Te encontré ¿Por qué te escondes de mí? No me estoy escondiendo La abuela Granny me atrapó ¿La has visto? Pues claro que la he visto Incluso hemos hablado Eso es Vive aquí ¿Por qué soy tan tonto? Deja que te ayude ¿Qué es esto? Esto parece algo de piratas del caribe Pero yo vi todas las películas Así que sé qué hacer ¡Wopa! ¡Eso es! Escúchate, creo que hay un monstruo Yo no puedo, yo no puedo ayudarte Te ayudaré más tarde ¿Y? ¿Dónde está el otro? Vino aquí ¿Dónde ha ido? Tú estás justo donde te dejé Bueno chica Quédate aquí Y voy a encontrar al otro Y traerlo de vuelta aquí ¡Ja, ja, ja! Y lo traeré nuevamente aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Chicos, funcionó La abuela Granny no puede ver nada Pero puede oír Así que vamos a alcanzar silenciosamente a William Bruno Y nos marcharemos de aquí ¡Bruno! Me alegro mucho que escapaste Nosotros en serio descubrimos dónde vive la verdadera abuela Granny Ahora que tenemos esa información Yo digo que deberíamos hacerle una broma ahora Sí, porque me capturó y me pegó en la cabeza Tenemos que vengarnos de ella Y gastarle una buena broma Por eso tenemos que hacerle al menos tres bromas Vamos, tengo una idea ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡Alina! ¡Alina, mira! ¡Bruno! Yo también agarré una En fin, chicos Alina y yo hemos cazado arañas de verdad Y ahora tenemos un pequeño plan Para poder hacerle una gran broma a la abuela Granny En primer lugar nos ha asustado con su araña Quería que la araña me comiera a mí personalmente Así que vamos a hacerle pagar el mismo precio No tenemos la misma araña grande Pero tenemos arañas pequeñas ¿A ustedes saben por qué la abuela tiene una enorme araña? No lo sé Yo lo sé Porque tiene miedo a las pequeñas Pero las pequeñas son las que tenemos aquí Y vamos a asustarla ahora Solo tenemos que hacer un poco de silencio Para que no nos escuche y no venga aquí Alina, voy a liberar a las arañas Y vamos a hacer ruido Bien, arañas son libres Vamos, hagamos ruido ¡Abuela! ¡Estamos aquí! ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Los oigo! Chicos, es aquí ¡Bruno! ¡Ajá! ¡La veo! ¿Por qué no te escondes? ¡Rápido! ¡Ella te verá si no te escondes! ¡Estás bromeando! La abuela no puede ver nada Entonces, ¿por qué nos escondemos? Es verdad ¡Echemos un vistazo! ¡Salga! Siento que algo se arrastra sobre mí ¡Son arañas pequeñas! ¡Odio las arañas pequeñas! Pensé que las había envenenado a todas Y solo había dejado las grandes ¡Me encantan las grandes! ¡Y odio las pequeñas! ¿Qué es esto? ¿Dónde se han ido? ¡Ah! ¡Ah! Bien, dame cinco Realmente lo hicimos La teoría de las arañas pequeñas Funciona de verdad Escucha, antes de que vuelva a su habitación Pensemos en otra broma ¡Vamos! Parece que está limpio Quiero decir sucio Pero no está la abuela aquí A eso me refiero Entiendo ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos convertirlo en una broma Quizá quitar una pata Para cuando ella se siente Entonces... Se rompe sola, ¿verdad? Es un monstruo Que no te dé pena Ella no es una abuela normal En serio, ¿la viste? Es un monstruo Nunca le haría eso Yo a una abuela normal Nunca le haría eso Escúchame La he visto peinándose Sus tres pelos Con este peine ¿Y...? ¿Y tienes pegamento? ¿Y...? Juntamos el pegamento Y se queda como... Y no puede hacer nada ¿Eh? Mira, no lo entiendo Pero aquí está el pegamento Siempre se lo explico De manera sencilla Y él me entiende ¿Ustedes me entienden? ¿Verdad, chicos? Escriban en los comentarios Te entendemos, Alina Si me entendieron ¿Son niños? Escriban todos ¡Vamos, date prisa! Mira ¡Oh! ¿Y tú has probado antes de esta broma? Mira, lo he hecho Pero el video no está por ninguna parte Lo borré todo ¡Ja, ja, ja! ¿Estuvo tan pesada la broma? Toma tu pegamento Lo puse Tenemos que escondernos ¿A dónde? Escucha, escucha No necesitamos escondernos Tenemos que estar quietos ¿Y si nos escondemos en la cama? ¡Aquí! Ven aquí, Alina Escóndete Esto va a ser divertido ¡Vamos! ¡Por fin! Tengo a esos pequeños parásitos ¡Pequeñas arañas! Tengo que llamar otra vez A esa persona Que se encarga De femenar A todas esas arañas Pequeñas ¿Dónde? 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 Tengo que peinarme ¿Dónde está el peine? ¡Oh! Ahí está ¡Ah! 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 ¡Eso me hace sentir mejor! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Se me ha pegado el peine al pelo! ¡Tan sucio tengo el pelo! ¡Tengo que ir a la ducha pronto! ¡Lo más pronto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a calentar la sauna! ¡Será mucho mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sal! ¡Vamos! Tenemos que idear una nueva broma ¿Tienen alguna idea nueva? Vamos a cortarle algo Algo caro Mira, me encantaría Pero aquí todo es barato ¿Qué tal si cortamos la alfombra? ¡Sí! ¡Ah! Tengo otra idea ¿Cuál? Escucha Probablemente Ella tiene otra ropa ¡Sí! Debe haber A menos de que no se cambie Mejor no mirar ahí ¡Ah! Bueno Y huele muy mal Huele horrible Horriblemente ¡Oh! ¡Hablaba de esto! Este es su vestido Vamos a cortarlo Así por todas partes Y ella se humillará Como un vestido roto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adelante! Escucha, te estás riendo De forma poco natural Como si no fuera divertido No se puede hacer eso Si no es gracioso No te rías No lo hagas ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Lo hiciste de nuevo ¡Ja, ja, ja! De acuerdo Vamos a hacerlo Tenemos que hacer Más agujeros aquí Yo le cortaría una manga O le haría un corte aquí Miren, chicos Miren Todo está roto Todo ¿Cómo vamos a hacer Que se cambie? ¡Ah! Ya lo verás Me sentía sucia Pero supongo Que ahora estoy limpia ¡Eh, abuela! ¡Agarra esto! ¡Ah! ¿Qué es eso? Me han raseado Con algo Menos mal Que tengo más ropa limpia Bueno Ya te enseñaré Cuando me cambie Y lo verás Que te haré Alina Escondámonos Espera No nos escondamos Esta vez De todas formas Ella no puede ver nada Así que podemos Quedarnos quietos Y ella no se enterará Bueno Entonces vamos a vigilar ¿Dónde está Mi otro vestido? ¡Oh! Lo puse en mi armario Hace mucho tiempo Que no me lo pongo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Ya! ¡Está estropeado! ¡Han estropeado Todos mis vestidos! ¡Oh! ¡Pagarán por esto! ¡Oh! ¡Pagarán por esto! ¡Oh! 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 Alina Ella 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 no sabe qué hacer No sabe qué hacer ¡Yo los oigo! ¡Oh! 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 ¡Los voy a destrozar! ¡Oh! 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 No podrás escapar de mí! ¡Ah! Alina ¡Vámonos! Tenemos que buscar el dron, Alina ¡Vamos a buscarlo! ¡Yo los destruiré! ¡Yo los voy a encontrar! ¡Ah! ¡Bien! ¡Hay que llevar el dron! ¡Aquí está todo el material! Bueno, guárdalo Porque tenemos que poner todo esto en internet Mientras tanto yo recogeré la tienda, Alina ¡Eh! ¡Ahora lo hago! ¡Olvida la carpa! ¡La abuela viene por nosotros! ¡Vamos! ¡Bueno, vámonos!